... ¡Dale Puc! ¡Dale Grin! ¡Viene! ¡Dale la Puc! ¡Hay fuego muchacho, hay fuego! ¡Viva! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Larga, larga, larga! ¡Bien, Nacho! ¡Sí, sí, sí! ¡Son más! ¡Son más! ¡Otro! ¡Muy bien, Nacho! ¡Aquí está el negro! ¡Encanta! ¡Encanta! ¡Tiene que estar jalarte, eh! ¡Bien la defensa, cabrón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¿Qué fue? ¡Aca! ¡Oye! ¡Ah, aquí no! ¡Vale! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera de ahí! Bien, nuestro y nuestro. Bien, nuestro. ¿Eh? ¡Iquierda! ¡Vámonos! Ya con tu cuerpo, salió, perdón! Está perdido! Está perdido. Perdió. ¡Vamos! 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 ¡Cierra! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lleva el piso! ¡Lleva el piso! ¡Arriba, arriba! ¡Fuera, Nacho! ¡Sí, ábrela! ¡Corre, corre, corre! ¡Sale, sale, sale! ¡Lleva el piso! ¡Lleva el piso! ¡Fuera, Nacho! ¡Suelvo! ¡Lleva el piso! ¡Fuera, Nacho! ¡Pase, pase, pase! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡Sí, vamos a buscar! ¡Lleva hacia atrás del cuento! ¡Sí, sí, sí! ¡Lleva el piso! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿no es problema con la voz? No, ya. Ah, buenas, Sonia. ¿Te falta un tricode? No, es mejor esto. ¿Mejor? Sí, es mejor. Y ahí uno puede echar para adelante, para atrás. No, sí, pero pienso como un tricode, tiene la estabilización solana. Sí, no, pero antes de usar, prefiero... Yo tengo esto. Ah, bueno. ¿Y qué la estáis vendiendo? ¿Yo? No, yo las compro. Ah. Estaba para allá, tomando videos, pero es más lejos. ¿Te gusta el video? Sí. ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Suscríbete! 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 ¿Tudo Stoch? ¿Ah? ¿Stoch? ¡No! No, es un Stoch Sí Esta ya tiene sus años ¡Ah! Además que se usa harto ¡Ah! Ese es como viejo Sí ¡Vamos! ¡Eso era largo, Jorge! ¡Ori! ¡Vamos a poder jugar de 10! ¡Abajado! ¡Abajado! ¿Estamos llegando aquí? ¡Ya, vale! ¡Bien verde! ¡Muy bien verde! ¡Bien verde! ¡Estamos en moverte, azul! ¡Estamos en moverte! ¡No! ¡Vamos! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, dale, dale, dale! ¡Baja, dale, dale! ¡Baja, baja, baja! 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 ¿Trabaja en esto o no? ¿Yo? ¿Ah? No, trabajo en otra cosa Ah, ya Pero... Trabajar con eso es más práctica para... Me gustaría como un día Ya ¿Y cuánto cobraría, por ejemplo, por firmar un partido? ¿Cuánto cobran? ¿Tiempo? Por firmar un partido completo Y... No... No... Yo no soy... Todavía no tengo como... Yo no hago por plata... Por el tiempo ¿Entiendes? No... ¿Qué pasó, díaz? ¡Ya mero, ruido! ¡Ya mero! ¡M종ota! ¡Gracias! ¡No, no, no! Pero cuánto podrías ir tú, por ejemplo, por venir en un fin de semana. No, 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 no. No hay problema para hacerlos como un trabajo, como una experiencia de trabajo. ¡Mate al plan! ¡Ya! ¡Mate al plan! 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 ¡Allá! ¡Bien! Sí, yo no tengo problema para hacerlos solamente por los niños. ¿Por hobby? Sí. Si pende también el azul, solamente... ... 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